La chela fría Ah sí, ¿cómo se me toca un yoghurt? No, 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 mejor una chela fría, sí, una chela fría, helada, muerta, sí, muerta, muerta. No, chela no es mala, nadie se va a dar cuenta, una yo y una tú. No, no está bien, no está bien, o mejor aún, si traes faro, no, un pomo. ¿Pomo? Sí, güey, a chupar.